Amigos Estilocracia, les doy los buenos días, hoy es domingo, espero que lo disfruten aunque esté haciendo frío y les recuerdo que aquí en Estilocracia vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace se va adquiriendo con el tiempo y en el camino y me gustaría hablarle un poco acerca de las boinas, les voy a explicar por qué cuando se es friolento y adicionalmente no se tiene pelo como en mi caso, el frío suele ser mucho más intenso, más agudo e incluso llega como a morderlo a uno el frío en las noches por eso hay sombreros y hay gorras y hay gorras de boceador y hay las boinas españolas que son a las que yo me voy a referir porque la boina española calienta tanto o más que un sombrero borsalino y les voy a explicar por qué pero antes debo decirles que todavía no he podido entender cómo es que las boinas llegaron a ser una parte de un atuendo militar pues todos hemos oído hablar acerca de los boinas verdes, de los famosos boinas verdes que eran un grupo militar, una élite militar dedicada a ciertas actividades específicas porque si traes una boina realmente no te estás protegiendo de un balazo no es como un casco de acero, si te da el balazo en el casco la bala rebota si te da un balazo en la boina va a entrar hasta el fondo de tu cerebro, no tiene remedio pero pues la boina española se teje de una sola vuelta y es toda de lana 100% y hay muchas maneras de ponérsela la boina es esta y puede uno ponérsela sin ningún estilo, nada más para taparse y ya puede uno bajarla hasta la frente y se va a ver uno con todavía menos estilo pero bien tapadito sin embargo hay formas de hacerlo de otra manera esto es como el estilo boinas verdes pero fíjese usted que el estilo boinas verdes nos ayuda a cubrir por lo menos una oreja entonces a lo mejor tiene uno una oreja fría pero la otra oreja queda caliente y miren, los friolentos realmente apreciamos todo aquello que nos ayude a preservar el calor en el cuerpo y a no enfriarnos demasiado yo soy muy insistente en eso porque esa es mi condición natural que no se las deseo a ustedes espero que ustedes sí sepan aguantar el frío que hayan nacido en Toluca o en Puebla ahí cerca de los volcanes donde el frío pues les hace los mandados pero yo que soy de Acapulco no puedo soportar el frío de la Ciudad de México ya algún día volver a Acapulco y estaré muy feliz en mi yate la otra forma es así pueden tomarlo como si fuera de boceador ya saben como son que tienen esto al frente les va a tapar menos la nuca pero les va a tapar bien el frente si tienen pelo en la parte de atrás no están rapados como yo y si tienen pelo en la coronilla el pelo les protege está en su bufanda y esto les da un buen estilo les tapa bien la frente y les cubre del viento porque como quiere que sea el viento pega de frente pero rebota contra la visera que están ustedes haciendo artificialmente con su boina esto es lo que puedo decirles acerca de las boinas se las recomiendo porque la verdad es que son lana lana pura lana calientita que les va a permitir pasar el invierno sin tomarse el riesgo de una gripa espero que lo que les he contado de las boinas les iba de algo si les gusta cómprense la suya úsenla con toda confianza no van a ser los únicos que traen boina aunque les voy a decir que yo por donde ando soy el único que trae boina los demás traen cachuchas pero si traen ustedes una boina por lo menos tendrán un elemento de estilo que los diferencia de toda la inmensa cantidad de hombres que simplemente portan una cachucha eso es todo por hoy les doy las gracias por su atención y espero que le den like al video y nos vemos en la próxima muchas gracias